Te habla el Dr. Walter Dressel, y ahora que has terminado de leer Toma un Café Contigo Mismo, te ruego que busques un espacio para que puedas reflexionar alrededor de una humeante taza de café que compartiremos. Sin duda que una gran cantidad de preguntas, quizás aún sin respuesta, hayan acudido a tu mente a medida que avanzabas a través de los capítulos de este libro. Paso a paso, desde el principio, iremos haciendo algunos ejercicios que te confrontarán con tu realidad, despertando en tu interior una imperiosa necesidad de cambio que no es otra cosa que asumir la responsabilidad de tu destino. Veamos antes que nada, cómo te va al plantearte las cuatro preguntas básicas y fundamentales que te ubicarán en el centro del escenario de tu propia vida. ¿Te las has hecho ya? Vamos al encuentro de las mismas, y recuerda que las respuestas surgirán de la profundidad de tu ser, dándole ese perfil único que te identifica con su contenido. Comienza a escribir todo lo que acude a tu mente al leer las siguientes preguntas. No te preocupes por el contenido de tus pensamientos y de tus sentimientos. Ya tendrás tiempo suficiente para desechar lo que no te sirve y para incorporar definitivamente a tu vida aquello que puedas visualizar como útil para esta reingeniería personal que yo te estoy ayudando a realizar, a punto de partida del respeto por tus deseos y necesidades. He aquí pues las preguntas. ¿Qué quiero para mi vida? ¿Qué no quiero para mi vida? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar en cuanto a compromiso para lograr aquello que has descubierto que es lo que quieres para tu vida? ¿Y qué necesitas para sentirte bien? No te apresures. Hay algunas preguntas que requieren de mucho tiempo para poder construir una respuesta que te satisfaga. Saber lo que quieres para tu vida involucra la fijación de algunas metas y objetivos que sean creíbles y sustentables para ti y que sean el punto de inflexión que estás buscando para que tu existencia dé un giro de 360 grados y comiences a experimentar la satisfacción de vivir de acuerdo a tus propias expectativas. Esto lleva su tiempo, pero es posible con tranquilidad, con mesura y con varias tazas de café mediante. Una vez que logres identificar esas metas y objetivos, tu vida cambiará en forma inmediata porque a partir de esta nueva actitud frente a la existencia tu cotidianidad tendrá un porqué y un paraqué. Y ya nunca más los días, las semanas, los meses y los años serán iguales porque ahora sí te habrás fijado un derrotero a recorrer e irás tras él. Pero los beneficios de este paréntesis en el vértigo en el cual vives no se detienen en encontrar los caminos adecuados para tu vida, sino que también te orientarán al descubrimiento de tu misión en la misma y al hallazgo de tu verdad. Créeme que esto que yo te estoy proponiendo hacer es sinónimo de encontrarle un sentido a tu vida para que tú sepas a ciencia cierta a partir de este momento hacia dónde te diriges y que esperas que tu existencia te devuelva. Algo más sencillo te será contestar la segunda pregunta porque lo que no quieres para tu vida está constituido por aquellas situaciones que ya conoces, que ya has vivido y que te han lastimado o te han dejado heridas abiertas que aún sangran y que no quieres repetir de aquí en más. Recuerda que las heridas del alma demoran más que las del cuerpo en cicatrizar, pero cierran dejando algunas zonas más débiles en tu persona que de ninguna manera deben convertirse en obstáculos para desarrollar tu proyecto personal. En forma espontánea, buscarás alejarte de todo aquello que te provoca tristeza e impotencia frente a los desafíos a los que la vida te expone diariamente. Vamos, apura lo que resta de este primer café pues ya estoy pronto para servirte otro. ¿Azúcar o edulcorante? Revuelve con la cucharita pues está aún muy caliente y vamos al encuentro de la tercera pregunta que es de capital importancia porque te permite evaluar el precio que estás dispuesto a pagar en cuanto a compromiso en lograr lo que verdaderamente quieres para tu vida. ¿Sabes por qué yo considero esta pregunta tan importante? Porque he comprobado que muchos sueños quedan por el camino en el territorio de la ilusión porque no tienes la íntima convicción de que sea lo que realmente quieres para tu vida por lo tanto cualquier obstáculo que interfiera en tu proyecto vital te hace abandonar sumiéndote una y otra vez en la frustración de no lograr aquello que te has propuesto. Por eso es fundamental que tú te mires en el espejo de tu alma y puedas reconocer las aristas más destacadas de tu persona para rescatar la capacidad que tú albergas como un potencial enorme a desarrollar y que está allí a la espera de que lo pongas al servicio de tus más sanas ambiciones. Y nos resta esta cuarta pregunta que reunirá los anhelos que tú tienes respecto a qué necesitas para sentirte bien en equilibrio emocional, en paz interior y en un razonable estado de salud física. Observa que ni el mejor médico o el mejor psicólogo o psiquiatra o el mejor consejero espiritual puedan responder por ti estas preguntas. ¿Cuánto camino habrás avanzado si eres capaz con valentía y algo de audacia de enfrentarte a tu realidad el día de hoy con la única finalidad de mejorar tu calidad de vida? Por eso, debes escribir tus respuestas, tus pensamientos y tus ideas y luego irás analizándolas una a una hasta encontrar tu propia verdad. Esa que te identifica como un ser único e irrepetible con derechos y obligaciones pero sintiendo desde lo más profundo de tu ser que eres merecedor del bienestar y de la felicidad y que debes ser tú quien te proporcionas el derecho a obtener esos estados de conciencia aceptando que los demás no tienen la obligación de hacerte feliz sino que en la medida que puedas construir una autoestima saludable estarás también brindando lo mejor de ti para compartir con quienes te acompañan en los caminos de la vida. Hasta aquí. ¿Nos vamos entendiendo? Si alguna duda te ha quedado o tienes vuelve hacia atrás y repasa palmo a palmo lo que te he tratado de comunicar y luego acompáñame pues seguiremos descendiendo a la profundidad de tu interior para que tú encuentres las respuestas a los conflictos o a los problemas que hoy tanto te están afectando. Yo no te he dicho que es fácil pero sí te digo que es posible. Adelante pues. ¿Me acompañas? Estoy seguro que sí pues desde este lugar yo estoy observándote y dándote las herramientas para que tú recorras el trayecto que te lleve a sentir que la vida no es un campo de batalla sino un espacio para crear para vivir y para trascender en una sintonía maravillosa con la naturaleza. Tú bien sabes porque seguramente así lo has experimentado que cada vez que salimos al mundo en busca de algo que queremos lograr cabe la posibilidad de fracasar. La baja tolerancia a la frustración cuando nos enfrentamos a una experiencia que vivimos como fracaso nos hace muchas veces abandonar porque erróneamente creemos que esta situación se repetirá una y otra vez. Esto de ningún modo es así. Es más fácil hablar del éxito sentirlo, disfrutarlo y perpetuarse en ese escenario en el cual te verás rodeado de muchas personas que buscarán compartir ese triunfo en tu vida. Pero a ese éxito se llega la mayoría de las veces transitando por un camino empedrado donde es posible que nos lastimemos varias veces antes de acceder a poder vivir de acuerdo a lo que queremos. Los fracasos son sucesos que templan tu alma y que te fortalecen para ayudarte a enfrentar nuevamente los desafíos a los que la vida te expone diariamente y a los cuales no puedes ni debes renunciar porque tú eres un ser valioso que merece cumplir con su destino. Recuerda también que un fracaso es un juicio sobre un acontecimiento y esto significa que si tú eres capaz de modificar ese juicio de reinterpretar tu propia historia personal lo que puedes hacer solo o pidiendo ayuda verás cómo la perspectiva de lo que sientes que has vivido cambia radicalmente permitiéndote de ese modo percibir que la vida siempre te da una nueva oportunidad y que cada suceso en el cual tú has sido el protagonista tiene siempre más de una interpretación. Estarás de acuerdo conmigo que para que exista la apreciación de un fracaso debe también existir un sentimiento de pérdida sin el cual la situación que hoy tanto te preocupa no hubiera tomado nunca la dimensión que hoy sientes. Pero vayamos a lo práctico y yo te pregunto ¿qué significa un fracaso para ti? Toma nuevamente tu hoja y comienza a escribir lo que sientes acerca de esta experiencia universal. Yo te ayudaré dándote algunas pautas para que puedas sentirte un poco mejor. Mira, un fracaso es la apreciación de un hecho y por lo tanto es subjetiva. Es también un suceso que apareció en una etapa determinada de tu vida y no tiene por qué convertirse en una situación estable para el resto de tu existencia. Esto es muy importante que lo asimiles porque si tú quedas atrapado en las redes de tus propios fracasos comprometes seriamente tu proyecto personal porque el mal manejo de estos acontecimientos interferirá en la construcción de un presente y un futuro digno para tu vida. la existencia no resulta sencilla cuando tenemos que enfrentar problemas o cuando estamos inmersos en una crisis personal. Esos problemas que tú probablemente afrontas actualmente son situaciones que pueden haber aparecido en tu vida inesperadamente o quizás te estén acompañando desde tiempo atrás. Lo cierto es que en un caso o en otro tú te ves expuesto a un desafío ineludible que es descubrir qué secretos encierran estos conflictos. Escribe nuevamente ¿Tú eres capaz de resolver tus problemas o crees que estás liderando tu existencia adecuadamente? Hay una diferencia fundamental entre enfrentar problemas o estar atravesando por una crisis personal. Mientras que frente a algunos problemas podemos diferir su solución las crisis son acontecimientos que requieren de tu atención ya sin dilaciones porque te están advirtiendo de un verdadero derrumbe de tus mecanismos de defensa requebrajando severamente los valores que sustentan tu actitud ante la vida. Te pregunto nuevamente y por favor escribe ¿Eres capaz de resolver tus crisis personales? Hay algo que quiero decirte para que lo incorpores a tu mente y es que tanto los problemas como las crisis no los puedes resolver con los modelos que habitualmente utilizas para superar las dificultades de la vida cotidiana. Aquí se pone a prueba tu ingenio la utilización de tu mente con la generación de ideas y pensamientos que te permitan salir triunfante de estas experiencias que forman parte de la aventura de vivir. Las crisis personales son puntos de inflexión en los caminos de la vida donde es aconsejable que te detengas para responder a algunos interrogantes tales como ¿Quién eres? ¿Hacia dónde vas? ¿Y qué esperas de tu vida? Las contestaciones te ayudarán a experimentar la agradable sensación de que te estás apropiando de tu vida para hacer de ella lo que realmente quieres de aquí en más. Problemas conflictos y crisis personales nos obligan a revisar profundamente cómo está nuestra autoestima que es la herramienta fundamental para revertir estas etapas difíciles de tu existencia. Y otra pregunta rondará alrededor de tu mente y es necesario en este momento que te las formules y es ¿Me merezco el modo en que estoy viviendo? Hasta este punto una introducción que te tiene como protagonista principal. Tú evaluarás la jerarquía del tiempo turbulento por el que estás atravesando y eso te dará la pauta de la urgencia en introducir cambios en tus modelos de comportamiento. Para poder resolver un problema en tu vida primero tienes que aceptar que este existe y te digo esto que parece evidente porque te puede suceder que pasen muchos años sin que tú admitas que estás ante uno o varios conflictos y de ese modo postergas indefinidamente el abordaje de los mismos. Una buena forma de ubicarte en el núcleo central de tus conflictos es que respondas a las siguientes preguntas. ¿Cómo y cuándo han llegado los problemas a mi vida? ¿Qué consecuencias han tenido sobre mi desempeño cotidiano? ¿Veo alguna solución inmediata a esos problemas? Es fundamental que aprendas a separar los acontecimientos en sí mismo de lo que tú sientas respecto a ellos. Esto cobra una dimensión sin límite cuando llegues a comprender que no importa tanto el problema que te afecta sino cuál es tu respuesta frente al mismo. Pero sigamos adelante y en este diálogo interno donde estás indagando lo que sientes encontrarás respuestas que sumadas a las anteriores y a las que vendrán aún te servirán de ejercicio práctico para percibir el nivel de destreza que tú tienes en la resolución de tus propios problemas. Y vamos con más interrogantes. ¿Es posible que tú hayas adoptado el rol de víctima frente a los sucesos a los que la vida te expone? Si tu respuesta es afirmativa voy a señalarte algunas de las probables causas de tu comportamiento. ¿Tu autoestima está muy devaluada? ¿Tu seguridad depende de la aprobación de los demás? ¿Temes enfrentar tus problemas porque al desconocer el desenlace de los mismos esto aumenta tu inseguridad? Recuerda que tú pasas a ser víctima cuando pierdes el control de tu propia vida no pudiendo hacerte responsable de tus actos. Y también será bueno que investigues por qué algunos seres humanos pueden estar creando nuevos caminos para su crecimiento personal mientras que otros claudican siempre víctimas de su propia ineficacia frente a la vida. Me adelanto ayudarte a encontrar la respuesta y esta es que la diferencia fundamental radica en la capacidad para tomar decisiones. ¿Cómo eres tú a la hora de tomar decisiones? ¿Excelente? ¿Bueno? ¿Tienes dificultades notorias? ¿Nunca puedes tomar decisiones? El punto fundamental es que para salir del rol de víctimas que nosotros mismos nos atribuimos se torna necesario comenzar a tomar decisiones trascendentes que nos faciliten el salir de esta incómoda posición. También estarás de acuerdo conmigo que para poder tomar esas decisiones tienes que tener claro qué quieres que te suceda una vez que hayas dado ese paso. O sea que tú tienes que analizar cuál es tu verdadera intención. Una guía para aproximarte a tu intención es tener ideas claras de lo que quieres que te suceda en la vida y de ese modo te acercarás cada vez más a poder tomar decisiones que cambian tu forma de ser y estar en este mundo. Lo cierto es que las crisis personales te ubican casi siempre en el rol de víctima de la situación. Recuerda que cada crisis encierra en sí misma una lección que debes aprender a interpretar. Escribe e intenta contestarte estas preguntas que voy a formularte porque te serán de suma utilidad para que tú puedas apreciar dónde te encuentras al día de hoy en tu vida. Primero, ¿qué es lo que esta crisis está poniendo a prueba en ti? En segundo lugar, ¿será tu capacidad para ver con claridad lo que realmente te está sucediendo? En tercer lugar, ¿será tu fuerza de voluntad para emprender lo que ya sientes que es impostergable en tu existencia? Quiero que vayas observando la importancia que adquiere el ser el protagonista de tu propia historia. Pero ser el protagonista actual de tu propia historia quizás te exija reinterpretar algunos aspectos de lo que ya has vivido. Verás entonces que no en todo te has equivocado y que hoy con la serenidad y con la madurez que te da el paso del tiempo, episodios que en su momento los puedes haber vivido como situaciones difíciles o mismo como fracasos importantes, hoy tienen otra explicación y seguramente tú te sentirás mejor frente a esos sucesos. Cuando tú miras hacia atrás en la historia de tu vida, uno de los aspectos que más te movilizan es el hecho de que los acontecimientos que has vivido como fracasos fueron hechos que han estado fuera de tu control. Has transitado hasta el presente respetando ciertas creencias y determinados modelos de comportamiento que te definen como persona. Pero hoy tu realidad te golpea quizás duramente haciéndote ver y comprender que aquellas verdades que te acompañaron siempre comienzan a desmoronarse cuando tus sueños y tus ilusiones se escapan entre tus dedos. ¿Qué es lo que está pasando? Es posible que estés empezando a sentir que estás solo para resolver tus problemas o tus dificultades y que se torna imperioso recurrir al diálogo interno, a ese diálogo contigo mismo que te permita desarrollar a partir de ahora estrategias de supervivencia frente a las pérdidas que necesariamente has sufrido en el esfuerzo cotidiano por vivir mejor. Los fracasos te provocan un sentimiento de impotencia que te conduce a sentirte como víctima de una conspiración que se interpone en tu camino por acceder a una mejor calidad de vida. Si no encuentras la forma de salir de esa incómoda posición de víctima de tus propios acontecimientos, será difícil que puedas darle una nueva interpretación a tus deseos y a tus necesidades. Reinterpretar es otorgarte un periodo de transición entre lo que has vivido y lo que has de vivir, a partir de encontrar una explicación diferente a lo que te pudo haber sucedido, recuperando entonces la fuerza y el control de tu vida. Pero ahora voy a tratar de hacerte entender por qué es tan importante que te detengas en el vértigo del día a día para hacer un paréntesis y volver a repasar tus sentimientos respecto a lo que te ha tocado vivir. Si tú permaneces aferrado a la primera visión de los hechos que te han tenido como protagonista, sin darte la oportunidad de ampliar tus opciones, quedarás inevitablemente atrapado en alguna de las etapas que todos recorremos desde el momento que se produce la herida que tanto dolor nos produce. Ahora bien, es probable que tú hayas quedado fuertemente unido a la ira o al resentimiento que te produce la incapacidad de procesar el daño que estás sintiendo. Y de ese modo, este sentimiento de pérdida se perpetúa en el tiempo convirtiéndose en tu sombra sin permitirte visualizar un futuro promisorio. Si yo puedo ayudarte a que te veas de un modo diferente, habré colaborado a que des un paso muy importante en esta dura tarea de sacar los escombros de tu alma luego del terremoto que ha puesto a prueba tu entereza moral y física. Pregúntate si el fracaso no será una oportunidad que te brinda la vida para aprender, en lugar de ser un hecho que demuestre una vez más cuán ineficaz eres para defenderte de quienes quieren hacerte daño. Si aceptas la posibilidad de que sea una oportunidad y eso es lo que te estoy sugiriendo, verás cuánto más fácil es emerger de la oscuridad que te impide apreciar que el sol no sólo sale para los supuestamente exitosos sino que sale para todos incluyéndote a ti que mereces también el bienestar y la felicidad. Seguramente cuando tú te dispones a hacer un balance de tu vida hasta el día de hoy y estoy seguro que lo haces porque has atravesado o estás atravesando por un tiempo difícil lo primero que debes considerar es el no seguir aplicando los mismos criterios que te llevaron al sufrimiento que hoy tienes. Esto significa que debes recurrir a lo mejor de tu persona no sólo para evaluar el grado del daño que esta crisis te está provocando sino también para dar un giro definitivo a tu manera de ser y estar en este mundo. Un sentimiento de cambios urgentes comienza a crecer en tu interior y aparecerán nuevas preguntas que yo te ayudaré a contestar. ¿Qué pasará si no me aceptan cuando cambia? ¿Cómo voy a sentirme si lo que hago no gusta? Fíjate que lo que te estoy sugeriendo es ni más ni menos que hagas un balance de tu modo de vivir hasta el presente. ¿Qué has estado haciendo con tu vida hasta el día de hoy? ¿Qué necesitas para alcanzar tu bienestar hoy? ¿Qué tienes que cambiar para acercarte a ese concepto hasta hoy desconocido por ti? Recuerda que todo lo que te sucede a ti y a todos los seres humanos siempre tiene más de una interpretación. Esto tiene que ver con la propia condición humana. Recién cuando aceptes que tú también mereces el bienestar cambiarás tu apreciación respecto de lo que significa el éxito y de lo que significa el fracaso. Una forma práctica de abordar esta nueva etapa en tu vida es que logres desprenderte de las etiquetas que hasta hoy formaron una parte inseparable de tu pasado. Pregúntate ¿Quién eres en realidad? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Es el camino que elegiste el correcto? Veamos ¿Eres un empleado un profesional un comerciante o quizás un industrial o también quizás un estudiante? ¿Eso define tu persona o estás de acuerdo conmigo que eso es una etiqueta que te ubica dentro de un orden social pero que ni siquiera se acerca a lo que tú eres como persona? es una elección o una necesidad lo que hoy estás haciendo pero debes separarlo claramente de lo que tú eres como individuo con opciones y posibilidades múltiples para tu vida. Descartemos desde ya que el poder del pensamiento positivo arreglará todos tus desajustes vitales esto no es así pero también es cierto que pensar que tú tienes potencialidades ocultas a las cuales nunca has recurrido es una oportunidad que debes utilizar en tu propio beneficio recuerda también que el lenguaje tiene un poder infinito el modo como tú te refieres a tu propia persona te está mostrando ante los demás en toda tu dimensión solo podrás avanzar si te animas a establecer un diálogo con tus propios problemas y si eres capaz de descubrir cuáles son tus fortalezas y cuáles tus debilidades para ponerte de inmediato a trabajar en estas últimas y transformarlas en nuevas fuerzas que te ayuden a transitar de una mejor forma por tu existencia yo quiero compartir contigo el origen de la falta de confianza en ti mismo que es lo que sientes cuando has experimentado un fracaso importante que conmueve tus estructuras más profundas y te hago una nueva pregunta ¿cuáles son los sentimientos que predominan en la falta de confianza en ti mismo? seguramente ansiedad desánimo inferioridad vergüenza y rechazo son algunos de los más frecuentes y contra los que tienes que luchar vas pues comprendiendo que la confianza y el respeto por ti mismo son los dos pilares fundamentales de una buena autoestima que es la herramienta fundamental para resolver adecuadamente tus conflictos ahora es el momento de confrontarte con tu propia autoestima ¿tú crees en ti? ¿tú te respetas como persona? lo único que puedo pedirte es que seas absolutamente sincero en la respuesta pues aquí está seguramente la clave de muchos de tus problemas actuales vayamos por partes y veamos de qué se trata eso de creer en uno mismo la confianza en uno mismo está muy ligada a un concepto de eficiencia y eficacia personal que te permite enfrentar exitosamente los desafíos a los que la vida te expone cosechar un fracaso tras otro en los intentos por sustentar tu existencia puede denotar una falta de autoestima que debe ser abordada inmediatamente el otro pilar básico de una buena autoestima es el respeto por uno mismo que no es otra cosa que el eje central de la visión que tienes de tu derecho al bienestar y a la felicidad y a defender la validez de afirmar que la alegría de vivir es un bien no negociable independientemente de la etapa de la vida en que te encuentres la autoestima es tomar conciencia de que posees los instrumentos para enfrentarte a la lucha por la vida y de que al igual que el resto de los seres humanos tienes derecho al bienestar ahora bien si tú tuvieras que darte una puntuación respecto a los dos pilares fundamentales de la autoestima ¿cómo te evaluarías? la confianza en ti ¿qué puntaje te darías? el respeto por tu persona ¿qué puntaje te darías aquí? bien ¿cómo te ha ido en esto de evaluarte? convengamos que es sólo una forma numérica de ver tu estado actual respecto a estos dos componentes fundamentales de la autoestima lo importante es que todo lo que tú encuentres puede ser modificado a tu favor si así tú lo dispones una buena autoestima te convertirá en un buscador de tu destino haciéndote crecer frente a los desafíos y ayudándote a no decaer frente a los obstáculos que se te pueden presentar eliminar definitivamente los conceptos de no puedo o no seré capaz lo lograrás en la medida que comiences a creer en tu capacidad para resolver tus crisis personales ¿por qué es tan importante esta experiencia de analizar en profundidad tu autoestima? la importancia radica en que es una experiencia única y repetible que no se puede comprar con dinero y que nadie te la puede regalar es un trabajo interior que comienza en el centro mismo de tu propia persona y que no depende ni del éxito ni de la fama ni del aplauso externo es el juicio que te merece tu propia persona y si este no es el adecuado hoy pues yo te estoy invitando y sugiriendo que juntos lo revisemos para que puedas definitivamente salir de un círculo perverso que te autodevalúa en forma permanente la autoestima contiene en su interior preguntas que deberás hacerte ¿quién soy? ¿hacia dónde voy? ¿cuál es mi misión en la vida? verás que en tus respuestas está la esencia misma de tu existencia la explicación de tus estados de ánimo y la necesidad de elegir el mejor sendero para tu realización personal una buena autoestima no sólo te permitirá sentirte mejor sino que también te habilitará a vivir mejor percibiendo cuáles son los desafíos a enfrentar y a poder abordarlos de una manera adecuada tienes que tener presente que una autoestima saludable no significa que no puedas equivocarte o incluso fracasar en el intento por cumplir tus sueños y tus ilusiones lo que una buena autoestima va a hacer es ayudarte a que te repongas más rápidamente frente a la adversidad ser siempre digno ante tus propios ojos es un mandato que debes cumplir día a día cuando lo que te devuelve la vida no está en consonancia con tus expectativas pregúntate ¿en qué me equivoqué? repasa una y otra vez tus modelos de comportamiento hasta encontrar una respuesta adecuada la autoestima es un autoconcepto basado en lo que cada uno piensa de sí mismo este es un buen momento para reflexionar juntos tomando conciencia de que nuestro destino nunca será exitoso si previamente no nos proponemos desarrollar una autoestima positiva puedo interpretar tu mente formulándote las siguientes preguntas ¿cómo se hace? ¿y por dónde tengo que empezar? juntos elaboraremos las respuestas mira llega un momento en la vida en que sentimos una creciente necesidad de investigar acerca de la opinión que tenemos sobre cómo nos conducimos cotidianamente no tienes que rechazar esa inquietud porque sólo tú posees la energía que te permitirá sentirte a gusto con tu propia imagen esa imagen no responde a un diseño de hoy tu imagen la has creado en el pasado construir una autoestima sana no es una tarea fácil pero se impone cada vez que sientes que no eres dueño de tu propia verdad y si en cambio extremadamente permeable a la opinión y la verdad de los demás te repito este último pensamiento para que te quede bien grabado y no lo olvides construir una autoestima sana no es una tarea fácil pero se impone cada vez que sientes que no eres dueño de tu propia verdad y si en cambio extremadamente permeable a la opinión y la verdad de los demás el momento en que bajas tus brazos y no sigues luchando por lograr tus proyectos es el mismo momento en que se destruye en mil pedazos la confianza en ti mismo seguramente más de una vez habrás mirado a personas exitosas y te habrás preguntado ¿qué tienen ellos que yo no poseo? pues aquí va la respuesta esos seres humanos que llegan a encontrarse con sus metas y objetivos confían en su capacidad para avanzar a pesar de que los vientos soplen en su contra y lo que tiene muy claro es que no deben detenerse ahora vuelvo yo a hacerte una pregunta ¿cuánto tiempo hace que estás esperando que algo especial suceda en tu vida? puedo asegurarte que cuanto más pospongas la necesidad de ir tras tus proyectos menos confianza has de tener y más profundos tus sentimientos de incapacidad y de temor a no lograr nunca aquello a lo que aspiras veamos ahora cómo puedes desarrollar tu autoestima primero determina tus necesidades para saber cuáles son tus necesidades debes comenzar por aceptar tu realidad al día de hoy ya que será el primer paso para promover cambios en tu vida te recuerdo que aceptar es no estar en guerra contigo mismo pero no significa estar de acuerdo con todo lo que has hecho o has sentido es solo una manera de poner en orden en tu casa interna trata de responder a estas dos preguntas qué cosas quiero que me sucedan en la vida y qué cosas quiero que no me sucedan en la vida en segundo lugar satisfacer tus expectativas una vez que lograste identificar tus problemas más significativos se ponen en marcha los cambios que el balance de tu vida te está demandando una vez que has descubierto dónde están tus problemas aún te quedan dos tramos por recorrer en el camino del cambio el primero tomar la decisión de no querer seguir viviendo como lo has hecho hasta ahora y segundo dar pasos concretos que te hagan sentir que el cambio está en marcha cuando tú percibas que puedes cambiar en un área determinada de tu vida verás que también con perseverancia y buena disposición podrás hacerlo en otras vale la pena hacer el intento la respuesta es tuya qué responderías cambiar es ingresar en territorios desconocidos y eso puede paralizarte por dos motivos por el temor al fracaso y por la inseguridad acerca de tu futuro el riesgo forma parte de las experiencias de cambio en el corazón mismo de esos cambios hay un implícito temor a quedarte solo para algunos la soledad es una elección y para otros es una imposición que la vida te obliga a aceptar la soledad es el marco ideal para el encuentro contigo mismo recuerda que tu intimidad no necesita de ropajes extraños aún aunque creas que es ser reiterativo debes preguntarte una y otra vez qué necesitas para sentirte bien cuando encuentres las respuestas vuelve a preguntarte quién es capaz de proporcionarme aquellas cosas que necesito para sentirme bien no te llevará demasiado tiempo darte cuenta de que eres el agente responsable de lo que te sucede y también de lo que no te sucede en tu vida yo estoy seguro que tú no has buscado sentirte mal con tu existencia pero cuando reiteradamente te enfrentas a fracasos y a frustraciones es porque hay algo que revisar en tus creencias y en tus paradigmas pregúntate en qué estás fallando y en qué te estás fallando hallarás las conductas autodestructivas que tanto daño te están haciendo y estarás en las mejores condiciones para comenzar un proceso de reingeniería personal vayamos un poco más a la profundidad y analiza si existe un abismo entre tus sentimientos y tu realidad actual si la respuesta es afirmativa llegó la hora de empezar con pequeños cambios que modificarán esa realidad por ejemplo qué te parece si te tomas cinco minutos al día para dialogar contigo mismo para saber lo que quieres lo que necesitas y lo que no estás haciendo hasta el día de hoy quizás creas que con todos los conflictos que tienes que enfrentar cinco minutos diarios no son suficientes pero en una semana tendrás treinta y cinco minutos en un mes ciento cincuenta o ciento cincuenta y cinco minutos y en un año mil ochocientos veinticinco minutos puedo afirmar sin temor a equivocarme que es tiempo suficiente como para por lo menos iniciar un camino diferente para tu vida este diálogo que tú iniciarás te llevará a aprender a fijar límites para tu desempeño cotidiano tú sabes lo que es un límite un límite es un borde o una línea que nos separa de los demás seres humanos y puedes encontrar límites físicos como es tu propia piel y límites emocionales donde tú estableces las barreras para permitir que se acerquen aquellas personas o situaciones que te son placenteras y que contribuyen a tu bienestar mantener esos límites íntegros preserva tu vida los límites ponen orden a tu existencia el mundo respetará tus límites si tú le indicas dónde están pregúntate ¿dónde están mis límites? ¿dónde terminan los límites de los demás y comienzan los míos? sin angustia y sin ansiedad lentamente irás marcando tu territorio y te sentirás mucho más seguro en tu interacción social voy a servirte otro café para compartir y mientras él se entibia quiero decirte que en este momento deberías firmar un tratado de paz contigo mismo dejar de experimentar la vida como un campo de batalla donde te desgastas inútilmente sintiéndote acosado por enemigos invisibles contra los cuales luchas denodadamente todos los días el verdadero enemigo es interno y está dentro de ti es a ese al que tienes que vencer y comenzar a transitar por un camino de autovaloración eligiendo un verdadero muro de contención frente a los problemas que te persiguen a cada momento ese enemigo comienza a caer cuando te dispones a establecer un diálogo interno que te lleve a sentir que mereces el bienestar al igual que cualquier otro ser humano y que no tiene sentido seguir peleando contra ese enemigo invisible que te quita toda la energía y toda la fuerza que necesitas para invertir en un proyecto de vida que colme tus expectativas descubre la verdadera persona que hay en ti aprovecha ahora que estás tomando ese café contigo mismo y preséntate sí es posible que sientas que estás siendo protagonista de una experiencia muy excitante que jamás hayas podido imaginar verás que a medida que ganes en confianza cuántas cosas tendrás para decirte para llorar y para reír un tiempo para la alegría y un tiempo para la tristeza un tiempo para el pensamiento y otro para la reflexión descubrirás también cuál es tu misión en la vida y así llegarás también a tu verdad tanto tú como todos los hombres y mujeres que habitan el planeta tenemos una lista de cosas que necesitamos superar en el camino hacia el logro de nuestra autovaloración he aquí alguna de ellas nuestro pasado la sensación de fracaso por no conseguir lo que necesitamos y la presión que ejerce el mundo exterior pero tú debes darte tu tiempo para crecer desde adentro hacia afuera y para cambiar quizás la apreciación que tienes del mundo que te rodea siempre tienes que evaluar los hechos de los cuales eres protagonista en relación a tu autovaloración analizando algunos aspectos como por ejemplo hasta dónde debes ceder tus límites interrogarte acerca de si para fomentar la armonía de tus relaciones humanas debes entregar tu espacio vital es posible que sin que te hayas dado cuenta esta haya sido la forma de relacionarte con tu mundo exterior y esa sea una de las causas de que hoy te sientas tan apático e indiferente frente a tu vida si a partir de ahora tú le das a la autovaloración la jerarquía que se merece si te tomas el tiempo para ejercer el respeto por tu persona y si vas a creer más en los pensamientos que se alojan en tu mente verás que ya no será tan importante conformar a los demás sino establecer claramente una línea de acción para ahora así lograr tus metas y tus objetivos cada ser humano construye su propio mundo y seguramente tú habrás construido el tuyo en función de tus pensamientos y de tus creencias pero más allá de ellas existe otro mundo mucho más amplio y lleno de posibilidades que yo te estoy invitando a conocer abandona esa realidad dominada por el miedo la tristeza y la desesperanza y ve en busca de tu destino de tu bienestar nadie lo hará por ti como logras esa libertad de pensamiento o dicho de otro modo como logras dejar atrás tus viejos paradigmas hay dos caminos que te conducirán a ser independiente uno liberándote de tu adversario interno y otro es conociéndote a ti mismo liberarte de tu adversario interno será el destino final de un largo proceso en el cual te confrontarás con tu historia personal con tu pasado hasta que llegues a la conclusión de que mereces autovalorarte y desarrollar una sana autoestima como condición básica para crear una nueva identidad libre de ataduras y de culpas sin sentido conocerte a ti mismo es un mandato natural ya que cada ser humano nace con el cometido de descubrir su propia esencia pero suele suceder que no sabemos buscar aquello que debemos encontrar es así como en lugar de hurgar en nuestra profundidad acudimos a lugares personas y a pensamientos externos con la esperanza de que los demás nos revelen quienes somos en realidad nunca encontrarás las respuestas que buscas mientras no te encuentres a ti mismo a través del camino del autoconocimiento y esta requiere de que seas sincero en el análisis constante de tu accionar para poder decidir la verdadera dirección que está tomando tu vida tu participación activa en el día a día con la finalidad de comprender tu interior y optimizar tu capacidad de tomar decisiones ver la verdad a punto de partida del eje central de tu ser aceptando tu realidad tal cual ella es en forma independiente de si estás de acuerdo o no con ella debes dar pequeños pasos pero seguros hacia el cambio de tu persona evitando los temores que te paralizan y encontrando respuestas válidas para tus sentimientos alejarte de las emociones negativas mientras configuras tu diálogo interno y abandonar la costumbre de encontrar siempre algún culpable de las desgracias que sufres tú podrás iniciar el camino del autoconocimiento en la medida que tengas una cuota suficiente de humildad en realidad el verdadero viaje comienza cuando tomas conciencia de cómo has vivido hasta el presente tomar un café contigo mismo tiene la virtud de hacerte entrar en contacto íntimo con las señales de tu yo interior a la vez que te permitirá tomar conciencia de tus verdaderos sentimientos paso previo e ineludible para que puedas descubrir que aristas de tu personalidad y de tu conducta no te gustan y que necesitas cambiar para poder aprender a autovalorarte con el café servido que debes preguntarte hay más de una ruta que te conducirá al destino final pero déjame sugerirte alguna sencilla para que te animes a comenzar ¿cómo eres? ¿cuál es la imagen que tienes de tu valor personal? ¿eres capaz de tomar decisiones que respeten tu espacio y generen límites naturales? ¿aceptas tus errores y equivocaciones como hechos vinculados a tu condición humana o estás siempre en la búsqueda de la perfección? podrías agregar muchas preguntas más pero creo que con estas puedes comenzar a saborear este nuevo café acuñando respuestas que te permitirán acercarte a lo mejor de tu persona una vez que hayas encontrado respuestas adecuadas a estas preguntas estarás en la mejor condición de poner en práctica pequeños cambios en tu actitud frente a la vida permitiéndote ahora sí ir más a la profundidad con interrogantes que quizás conmuevan tus cimientos más profundos pero que son estrictamente necesarios para complementar este proceso tan importante de la autovaloración entonces nuevamente con la disposición al diálogo y a responder más interrogantes te preguntarás ¿qué es lo que realmente siento? ¿qué clase de sentimientos se refugian detrás de mis actos? ¿tengo sentimientos que me perturban y me paralizan? ¿cuáles son las áreas donde me siento menos cómodo? ¿en el ámbito familiar? ¿en el laboral? ¿en el social? ¿en el económico? y las respuestas pueden provocar un verdadero terremoto al comprobar por ejemplo que siempre has actuado para conformar a los demás tratando sin éxito de construir una armonía falsa pues si la has logrado has sido a expensas de lo que sientes y de lo que quieres yo puedo en este instante asumir el rol de un observador objetivo y preguntarte ¿dónde estuvo tu autovaloración? y tú responderme que en realidad siempre pensaste que esa era la mejor manera de mantener una armonía y que hoy compruebas que se ha sustentado en tu postergación indefinida a la espera de un reconocimiento que hasta hoy no has recibido ni recibirás jamás pero deja de lamentarte o de llorar porque ese no es mi deseo para ti seca esas lágrimas que recorren tus mejillas porque no es bueno mirar hacia atrás generando un resentimiento o un odio que lo único que hace es consumir toda tu energía sin aportarte nada positivo sonríe porque llegó el momento del encuentro con lo mejor de tu persona hoy tú te estás descubriendo a ti mismo poniendo en marcha un proceso que te llevará hacia una identidad con derechos y sentimientos que serán respetados no permitiendo más invasiones a tu territorialidad el pasado ya forma parte de tu historia vives el presente y tienes que ocuparte del futuro que es donde pasarás el resto de tu existencia pero voy a abusar de tu confianza y te ofrezco un nuevo café porque tengo más preguntas que quiero que contestes vamos avanzando y a medida que lo hacemos tendrás que tomar decisiones y entrar en acción veamos qué te resulta molesto o qué aspectos consideras que te desagradan de tu persona o de tu estilo de vida qué necesitas cambiar para sentirte mejor qué deseas hacer realmente de tu vida y cuáles son tus objetivos fundamentales no te asustes estamos tomando este café juntos aunque las respuestas sólo pueden emerger del centro de tu propia persona te has dado cuenta otra vez que nadie puede contestar estas preguntas por ti no te apures tómate tu tiempo y verás los cambios en tu vida pensar en la autovaloración como en una meta significa un cambio en tu manera de pensar respecto de ti mismo y como tal es un paso hacia lo desconocido hasta este momento seguridad y desafíos necesitas para desenvolverte con comodidad en la vida y del equilibrio entre estos dos factores surgirá el crecimiento y la dinámica de la existencia el autoconocimiento lo que te otorgará es lo más importante que es la seguridad interior y a ella accederás a través de una constante reafirmación de tus derechos y obligaciones creando una nueva imagen de tu persona ¿qué puedes esperar en esta nueva etapa de tu vida? lograrás encontrarte con la esperanza que se traduce en el deseo de obtener algo y la creencia de que ello es posible y te encontrarás también con la fe en ti mismo esto es la creencia en tus propias fuerzas para obtener algo y el valor agregado de intentarlo aún corriendo el riesgo de fracasar esperanza y fe son dos fuerzas muy poderosas que te motivarán y te impulsarán a la acción y si a estas dos fuerzas le sumas tu compromiso que es la acción y la interacción con los demás seres humanos y con el mundo que te rodea agregándote la responsabilidad de tus actos respetando tus deseos y necesidades y respetando los límites de los demás y tu entrega total que pasa por emplear al máximo tus capacidades y tus talentos brindando lo mejor de ti siendo perseverante y teniendo siempre en cuenta el objetivo final con la convicción de que sin duda has de llegar el éxito que es poder vivir de acuerdo a tus expectativas estará a tu alcance a medida que vayas sumando pequeños logros tu autoestima aumentará y también lo hará tu autovaloración diseñando una nueva imagen con un concepto acerca de tu persona mucho más fuerte y mucho más sólido ahora sí estás en condiciones de poner la pro hacia un nuevo horizonte ya te habrás fijado metas y objetivos creíbles y sustentables para ti te queda aún descubrir tu misión en la vida y el hallazgo de tu verdad que son señales que no sólo te identificarán sino que te harán predecible en un mundo que cada vez te exige más y más compromiso de tu parte el objetivo fundamental es alcanzar el equilibrio emocional y la paz interior que te permite abrir tu mente y transitar hacia la conquista de nuevos horizontes lo que necesitas es despertar abrir tus ojos y tu alma para entender en toda su dimensión lo que te está pasando despertar a la realidad de que lo que está impidiendo que tú logres tus objetivos son tus sentimientos obstáculos insalvables hasta que tomes la decisión de revisarlos en profundidad lo esencial para poder lograr tus metas es que trabajes para aprender a liberarte de los sentimientos negativos que siempre te dejan una cuota de desvalorización importante que ya no viene del exterior sino que es propia es genuina y proviene del juicio que te merece tu persona ahora con estas herramientas ya estás en condiciones de volar hacia la inmensidad del espacio y elaborar una estrategia de vida que te permita disfrutar plenamente de la misma y donde se vean reflejados tus anhelos y tu deseo de crecer y desarrollarte como una persona útil a ti misma y a los demás a veces no tomamos conciencia de hasta qué punto somos jueces implacables de nuestra propia conducta surgen de esta crítica preguntas que tienen que ver con los cuestionamientos que nos hacemos respecto de nuestra misión en la vida y aún interrogantes tales como quiénes somos qué queremos hacia dónde nos dirigimos y si estamos satisfechos con lo que la vida nos ha otorgado puedes enfrentarte o huir de estas respuestas pero si eliges la segunda opción ten la certeza de que las preguntas seguirán estando allí a la espera de que algún día tengas la valentía y el coraje de enfrentarte a tu propia verdad y esa verdad brotará de lo más profundo de tu ser pues será el fruto del diálogo interno del encuentro con lo mejor de tu persona de haberte dispuesto a tomar un café contigo mismo para que sin ataduras de ninguna especie puedas recorrer libremente los jardines de tus sentimientos y tomar contacto con lo que ambicionas para tu vida pero tu sufrimiento tiene que tener un límite y hasta aquí hemos llegado y yo espero haberte transmitido la necesidad y el deseo de construir una nueva identidad respetando tus señales internas y dándoles la jerarquía que merecen desplazando la costumbre tan arraigada de respetar siempre los deseos de quienes te rodean antes que los tuyos esto es autoestima y no egoísmo esto es respeto y dignidad por tu propia persona esto es ser coherente con lo que viene sintiendo hace mucho tiempo quizás en forma desordenada y que a través de mi voz hoy has logrado incorporar como un mandato propio con el único objetivo de sentirte mejor con tu vida asumiendo la responsabilidad de tu destino muchas gracias por escucharme ahora es tu tiempo y el mismo no tiene límites puedes detenerte en cualquiera de los puntos tratados y adaptarlo a tu realidad muchas gracias también por aceptar el café símbolo del diálogo en esta conversación solo deseo haberte ayudado a encontrar un camino de superación personal ahora transitarás por los senderos de la existencia apoyado en tus propios valores en tus propios principios y con tus códigos éticos y morales a la distancia yo te estaré observando y tendré mucho gusto en auxiliarte si así lo requirieras hasta pronto y que el éxito corone tu esfuerzo y que el éxito no te estaré observando en tus propios en tus propios y que el éxito